Los pangolines son animales tímidos y reservados. Tienen una capa de escamas gruesas y superpuestas, muy parecidas a un armadillo, para protegerse de los depredadores. Pero la demanda de esas escamas está impulsando un mercado ilegal que amenaza su propia existencia. Pero ahora, los investigadores en Inglaterra han perfeccionado un método para recuperar las huellas dactilares de los cazadores furtivos de pangolines, de las mismas escamas de los animales. Lo que hace es que nos da la capacidad de vincular a los delincuentes organizados con las escamas de pangolín. El equipo forense usó el estándar internacional para recopilar la evidencia de la escena del crimen, almohadillas de gel, que se presionan sobre las escamas y luego se escanean para revelar los detalles de la persona que las sostuvo. El proceso fácil de usar y de baja tecnología facilita el enjuiciamiento. El impacto en el comercio ilegal de pangolines sería masivo. Lo que hace es que nos da la capacidad de vincular a los delincuentes organizados con las escamas de pangolín, de modo que no solo estamos encontrando las escamas de pangolín, sino que también podemos investigar a los que están traficando. Sin un remedio, los pangolines se extinguirán. Tenemos que encontrar formas de abordar el comercio, abordar la demanda, detener la caza furtiva para garantizar que esta especie pueda sobrevivir en la naturaleza. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.